Hola amigas, sean bienvenidas a este vlogmas donde me ven así, muy arregladas porque en este vlogmas amigas quiero darles muchas ideas de outfits con lentejuelas y outfits muy elegantes para estar vistiendo para estas fechas de navidad pues si, ya sea para el día de noche buena el 24, para el día de Christmas, el día de la Navidad el 25 o noche vieja el 31 y recibir el año, bueno outfits elegantes con lentejuelas, vestidos hermosísimos que en este video les voy a mostrar en este vlogmas pues si, vamos a estarles compartiendo ideas hermosísimas a todos ustedes con muchísimo amor amigas quiero decirles que me llegaron muchos vestidos, ahora los verán, les estaré diciendo lo que me gusta, lo que no me gusta y también los precios y bueno amigas, creo que son opciones hermosas, ya les estaré comentando y sean todas bienvenidas y amigos sin dilatar más, vamos a comenzar por los outfits navideños con muchas lentejuelas y también elegantes con este vestido que tengo puesto que como ven tiene un color precioso rojo el vestido es de lentejuela completa, pueden verlo aquí, está preciosísimo, es corto, tiene las mangas, no solamente mangas largas, sino fíjense, mangas anchas vean como queda, pero así, tan lindo, no sé, me encanta, una cosa mala que tiene el vestido, pues si, vamos a comenzar, vamos a decir las verdades las verdades, una cosa que no me gusta del vestido es que por ejemplo toda la parte del centro tiene su forro, pero que no tiene forro las mangas las mangas no tienen forro, ya se lo hicieron de mangas largas porque no le pusieron forro a las mangas, no tiene forro y no pica demasiado no, tengo que decirle que no pica demasiado, pero si pica porque vean la parte de adentro, sientes las costuras, no es que pique, es que sientes las costuras que le pusieron, y bueno, como quedan anchas, no hay ningún tipo de problema, vean como quedan, pero quedan súper lindas porque bueno, se usaría así, muy elegante, el vestido es corto, les dije, vean, es corto, déjenme bajar la cámara para que me vean bien y quiero decirles que el color me encanta, el rojo vino, también me gusta muchísimo para navidad, pero este es mi color de navidad así que ya les estoy adelantando amigas que lo más probable es que este vestido sea el vestido que me ponga no sé si para empezar el año 2023 con lentejuelas, con rojo, con mucho amor o para el día de la cena de Christmas en navidad es decir, para la noche buena, no sé todavía, pero este me lo pongo, de que me lo pongo, me lo pongo y déjenme para que lo vean completo, me lo puse con unos zapatos puntiagudos, estos zapatos son muy altos si ustedes quieren saber qué zapatos son los ideales para mí, vayan a mi Instagram y vean los zapatos con que yo salgo con los que yo voy a un restaurante, con los que yo voy a un concierto, esos son los zapatos cómodos aunque tengan tacón, yo estos zapatos nunca los he llevado para la calle, solamente aquí en la casa para cuando pase un tiempo retirármelos porque así son muy altos y realmente un poco incómodos pero se ven preciosos, lo ideal sería este mismo estilo de zapatos con un tacón más pequeñito y también les voy a dar una sugerencia que un tacón como de 80 centímetros, 75, un tacón de 3 aquí, según las medidas de aquí, es para mí el ideal ya cuando es más de 4 o más de 100 centímetros, no amigas, no me gusta demasiado me resulta un poco incómodo de los que son así perdón, 100 centímetros no, 10 centímetros, perdón, 10 centímetros así me queda el vestido amigas, me súper encanta, pueden verlo ahí es un vestido corto, súper lindo, tiene forro completamente todo el centro lleva su forro, pero las mangas no súper recomendadas si te gusta vestir con lente de huele y también un vestido que no es tan costoso este vestido yo lo cogí en Black Friday y me costó 30 dólares, costaba más pero yo lo estuve comprando en Black Friday y me encanta vean las mangas que lindas, llenitas, llenitas de plumas, me encanta se me olvidaba decirles, se me olvidaba decirles a mí es un detalle que estuve bajando de la cámara que es que me queda un poquitico ancho aquí en el centro pero lo prefiero así porque recuerden que es un vestido corto pero me queda súper bien, no me queda súper apretado es talla L, recuerden eso, talla L y uno de los primeros que quería mostrarles es este vestido de aquí amigas, vean, es un vestido en color rosa y quiero decirles que es tendencia para esta Navidad de 2022 vestir de rosa este es un color muy llamativo además está la tendencia de las plumitas pues sí, y quiero decirles una cosa estas plumitas ya vienen con el vestido no es de las que se le agregan porque ahí ya están dando tips ¡agrégale! no, no, ya viene así, ya viene así, no se zafa ni nada y díganme qué les parece tiene esta forma, tiene este escote, está muy bonito es corto, tiene esto aquí, se amarra y se desarra... se desamarra y a mí me encanta pero a mí es quiero decirles una cosa y es que yo no sé, pero no me acabo de ver con el rosa el día de Christmas estos vestidos, por supuesto, el día de Christmas el día del 24, el 25, el 31, el primero para estas fechas navideñas y fiestas de final del año pero no sé, me encanta el rosa pero si me ven con este vestido ya lo estarán viendo pero todavía no me he decidido pero está súper bonito se los muestro aquí para que lo vean bien queda así súper lindo pueden verlo aquí, sí queda corto, amigas queda corto pueden ver queda bien corto y ¿con qué me lo puse? bueno, me lo estuve poniendo tiene este escote pero se mantiene bien cerrado talla L ¿con qué me lo puse? me lo puse con arete de estrellas de Target es vestido súper económico les voy a estar dejando los precios que yo estuve pagando en pantalla porque siempre me dan cantidad de descuento el mismo jean si no pueden utilizar algún descuento que por aquí por YouTube siempre ofrecen acuérdense que estos los compré yo misma yo misma chino me los estuve enviando y quiero darles ideas y opciones hermosas de vestidos para estas fechas navideñas muchos van a tener lentejuelas este no tiene lentejuelas pero tiene la tendencia de las plumas y de zapatos me puse sandalias me puse estas sandalias déjenme mostrar me puse estas sandalias son completamente doradas ustedes saben amigas el dorado en las fechas navideñas es tan tradicional y bueno nunca fallas con dorado en los pies en navidad pienso que nunca vas a fallar y es así es muy simple es de Sara me costó como 50 dólares no sé si seguirá allí en Sara esta porque ustedes dirán crees que este frío que hay por supuesto lo que tiene frío tú no vas a ir a sandalias no sé que estés en tu propia casa y tengas calefacción pero si vives o en la Florida o vives en algún país que ahora mismo esté el verano para estas fechas como puede ser Argentina no sé dime de dónde me estás mirando pero sí sí puede ser que vivas en algún país que esto esté perfectamente si vives en España si vives en New York o aquí en California hay bastante frío es la verdad y otro outfit navideño es este de aquí amigas díganme a quién más le gusta vestir de blanco es un vestido blanco tiene igualmente plumas que en tanta tendencia está para la Navidad pero díganme amigas si ustedes son también de las que tiene que ser para las fechas de Navidad y las fechas ya de final del año tiene que ser lentejuelas nada más o si ustedes también se visten así como de un color completo sin lentejuelas es un vestido que imita a satinado como si la tela fuera satinada tiene plumitas aquí es de Shein está muy lindo igual me queda un poquitico amplio pero así es perfecto para no estar tan apretadas amigas las mangas las tienen muy bonitas y me encantó que aquí amigas tiene un escote como hasta acá pero aquí por primera vez veo yo en Shein dime si tú lo has visto tiene como un ganchito que ya viene en la tela cosido para que si lo quieres tener abierto es transparente es un botoncito pero como como clip y es transparente lo quieres tener abierto o lo quieres tener cerrado a mí me gusta así es de este estilo como si fuera una camisa pero viene unido con la salla precioso me encanta me lo puse para que se note que es navidad con estos aretes de estrellas amigas pero estaba pensando no sé qué les parecerá quiero decirles que por detrás no queda demasiado corto vean no sé si es que me queda a mí un poquitico largo pero queda para mí perfecto perfecto porque también amigas los vestidos cuando uno va caminando los vestidos se van subiendo te sientes y después tienes que tener cuidado a mí me gusta un poquitico amplio en ese sentido cuando les digo amplio no es que me quede ancho pero que no me quede tan la talla exacta exacta y quiero darles una idea diame pueden usarlo así ya tiene las plumas que por supuesto pueden usar plumas en cualquier temporada que ustedes prefieran pero esta etapa al final del año que uno se viste así un poquitico fuera de lo común tengo los aretes tengo sandalias puestas sandalias de color nude ahora las van a ver pero quería darles esta idea por ejemplo con este es como un cintillo tiene como una pedrería así de sheen allí lo estuve comprando y quiero darles esta idea no sé si les gustará así si les gusta con cintillo o sin cintillo bueno es una idea para todas ustedes blanca navidad las que decoraron sus casas de blanco este año bueno un vestido muy bonito también es un vestido cómodo tiene vangas largas y me encanta y una cosa que si quiero decirles amigas es que el vestido es un poco transparente por la parte de atrás para que ya sepas ponerte la ropa interior correcta porque si por la parte de atrás es transparente y seguimos estos outfits navideños con este vestido rojo de lentejuelas rojo vino un rojo pasional super lindo amigas este si tiene forro por dentro las lentejuelas queda hermoso queda corto la parte del media es entrelazada lo pueden ver lo pueden ver ahí queda super bello que les parece amigas a mi me encanta pero vean ya están mirando ahí vean eso eso es que las lentejuelas son de un estilo de lentejuelas yo tengo otro vestido con este mismo estilo de lentejuelas no es el que les enseñé el otro rojo que les enseñé no es ese es decir el que les acabo de mostrar que es un rojo vacío el de las mangas con plumas anchas ese no tiene ese estilo de lentejuelas pero yo tengo un vestido del año pasado yo se lo enseñé un vestido en un video de afi navideña del año pasado y aquí también se me enganchó y es eso que son un estilo de lentejuelas que se enganchan con el mismo vestido de uno se va enganchando déjenme ver bueno ahora no se me engancha pero ya ustedes lo vieron aquí cuando se lo estuve grabando entonces si queda precioso pero eso a mi no me gusta porque entonces uno mismo se queda como atorado y les voy a dejar ese video que tiene muchísimos outfits yo creo que son como 10 outfits yo se los hice el año pasado es decir para las fechas de crema igualmente se los voy a dejar en la cajita de descripción por si quieres ver más outfits también por si quieres ver outfits con ropa con botas planas con zapatos planos vaya a ver eso tiene muchas ideas y por ejemplo este estilo vestido me lo puse con sandalias me lo puse con sandalias pero quiero darles una idea las sandalias son nude quiero darles una idea con una bolsa y estas bolsas pequeñas a mi me encanta para usarlas así cuando estamos de fiesta y en este caso ustedes saben también que a mi me encanta ponérmelas con la pueden usar de mano por supuesto pero me gusta muchísimo en la noche ustedes saben uno va con mil cosas arriba del abrigo el de estos me gusta muchísimo cruzarme las carteras y este me encanta en la navidad pero si tiene ese contra que es que la lentejuela entre ella misma se engancha así quedaría el vestido me encanta de pasión no vaya a ser los dije las sandalias son color nude amigas el vestido es elastizado también todos los vestidos los he comprado yo y son talla L y más lentejuelas para la navidad amigas está este vestido de tirantes por supuesto que les voy a dar una idea con un abrigo encima está súper hermoso súper elastizado súper elastizado tiene su forro por supuesto tiene una tela como una malla y entonces todas estas lentejuelas por encima el tirante se regula por la parte de atrás lo puedes regular las copas traen traen copas es decir sí traen relleno traen mucho relleno para que sepan que sí que traen mucho relleno está muy hermoso y queda ahí justo en la rodilla no queda tan corto miren como queda así es como está quedando amigas que les parece a mí me súper encanta ahora quiero decirles cómo me queda mejor dicho quiero mostrarles cómo me queda con el abrigo y me lo voy a poner con una cartera es de Fashion Nova es de lentejuelas es color rojo vino me súper encanta quiero decirles igualmente si vives en Miami si vives en Argentina en Chile a lo mejor es ideal porque debe estar la temporada de calor o a lo mejor no sé no sé dónde estarás tú en Puerto Rico en República Dominicana díganme cómo es la Navidad si es muy fría aquí para esto sí tengo que ponérmelo obligado con un abrigo si te invitan a un lugar donde va a estar climatizado te quitas tu abrigo y te quedas con el vestido está súper hermoso y muchas lentejuelas eso no puede faltar para que se note que es navideño me los puse con unos zapatos transparentes y me dejé estos mismos aretes que me encantan y sí déjenme ponérmelo ahora con el abrigo para que me vean y aquí está la idea de amigas con abrigo rojo para que se note que es la Navidad y una bolsita que la puedes utilizar en la mano como gustes a mí me gusta mucho con los con con el strap de ella me gusta muchísimo crossbody pero así cuando tenemos el abrigo por encima es otra idea díganme qué les parece estas muy navideñas son outfit muy navideños muy rojos y dime también por cierto tus colores para Navidad te estuve mostrando blanco te mostré rojo rojo vacío rojo vino te mostré también el color rosa que es el que más dicen que va a estar en tendencia dime ya cuál es hasta ahora tu favorito y amigas a lo mejor estarás diciendo Greta pero yo quería más vestidos yo quiero con verde yo quiero con amarillo yo quiero un vestido azul ya sé amigas pero este video toma tiempo estoy mirando ahora mismo la hora toma tiempo hacerlo siempre les agradezco cada vez que me dejan su like eso me ayuda muchísimo porque si toma me he cambiado 20 veces me he puesto 40 aretes bueno no para tanto pero sí sí para hacerles los videos para que queden bonitos para darles ideas bonitas y si quieres una idea de un vestido navideño muy navideño muy elegante en negro sabrás amigas que compré en Shein un vestido precioso negro lleno de estrellas todo de lentejuela se los he compartido muchísimo en mi canal principal te invito para que veas el house tour amigas pues sí ya está el house tour en mi canal principal de decoración y ahí vas a poder ver ese vestido negro de todas formas te voy a compartir por supuesto fotos está preciosísimo quiero decirles que es un vestido que tiene un elástico en el centro de la cintura tiene un elástico aquí en la cintura queda súper cómodo súper elastizado bueno a mí me encanta mangas largas aquí en los puñitos también tiene un elástico tiene las lentejuelas son unas lentejuelas excelentes no son de las que se pegan entre sí bueno ese vestido está amigas había de mamá y había de niña pero pero yo no les cogí ninguna Sofía no les cogí pero sí es de Shein y también se los quiero aquí incorporar en este haul o en este video de outfits navideños para navidad bueno por supuesto outfits navideños para navidad navidad o bien eso amigas outfits navideños elegantes con lentejuelas se los voy a estar incluyendo porque es un vestido precioso precioso amigas ese vestido costó 30 dólares yo creo súper económico que también me lo he puesto muchísimo ustedes me lo han visto cuando usted vea que yo salgo por esa puerta y ustedes lo ven aquí en los vlogs si ustedes ven que yo salgo por la puerta con una ropa ustedes pueden estar seguras amigas que esa ropa me queda cómoda porque yo no salgo con zapatos incómodos no me pongo una ropa porque yo me tengo que agachar en los restaurantes también y uno quiere estar cómoda y pues sí ese vestido negro lo voy a incluir y me estarás diciendo negro vestido vestido rosado vestido blanco vestido rojo pasión o vestido rojo vino cuál es el preferido tuyo no dejes de decirme amigas y amigas espero que este vlogmas de outfit navideños con lentejuelas outfits elegantes les haya gustado muchísimo a todas ustedes amigas que al menos hayan pasado también un momentico divertido aquí en este vlogmas que quise hacerles con tanto amor para todas ustedes al mismo tiempo tenía que probarme los vestidos quería compartírselos y dije de paso déjame maquillarme y hacerles un video bonito porque estos videos son súper bonitos y yo también me gusta verlos también para coger inspiración para saber dónde están a veces vestidos súper hermosos y no tienen que ser tan costosos quiero decirles que Fashion Nova este vestido no me estuvo eh quiero decirles que Fashion Nova no me desilusionó no no me desfraudó porque yo les había dicho que en Las Vegas cuando yo salía a los Night Club cuando salía a muchos restaurantes que hay en Las Vegas ustedes saben esa vida nocturna es preciosa con los shows de Circo de Sol shows diferentes que hay bueno yo me compraba muchos vestidos de Fashion Nova pues también compraba algunos vestidos de Guess pero eran más costosos los de Fashion Nova súper bien los cogí económicos los cogí en Black Friday siempre revisen las ofertas ellos a veces también envían códigos pues si yo no compré ningún vestido costoso ningún vestido de estos sobrepasó los 40 dólares que yo estuve comprando aunque el precio estuviera más pero yo los cogí en oferta y por supuesto Shein tiene buenísimas opciones me gusta más para la noche quiero decirles me gusta más para la noche Fashion Nova pero Shein yo compro muchísimo siempre se los comento los vestidos son súper bonitos tienen muchas ofertas igualmente y si amigas un vestido un abrigo también rojo queda súper lindo este abrigo si tiene mucha calidad es de Michael Kors y amigas es algo también lo que ustedes pueden invertir a lo mejor yo por ejemplo tengo los abrigos míos determinados no compro 20 abrigos que a lo mejor no tengan mucha calidad no sino que prefería así cuando me compré este rojo escogerlo así guardar para tener unos rojos bonitos y se los digo porque sé que muchos de ustedes me dicen créate que abrigo rojo más lindo me encanta ese abrigo pues sí es así una inversión que uno hace y ya y me encantó hacerles este video amigas en este vlog más de afil navideño arreglarme un poco porque ustedes saben a veces hay que hacer las cositas de la casa pero este fue un vlog más así un vlog más elegante dándoles miles de ideas para ustedes para que también disfruten yo siempre me arreglo aunque sea para estar en la casa pues sí sí no piensen que es que a mí me invitaron a un lugar y por eso me voy a poner lentejuelo no amigas que sea para estar en la casa aunque sea para estar en familia pero vistiéndonos bonitos por lo menos es la costumbre mía dime si a ti te gusta pasarlas en pijamas en el video que te dejo en la cajita de descripción hay ideas cómodas zapatos planos a lo mejor un holy sweater bueno esas también son súper ideas acertadas pero sí yo aunque esté en la casa me gusta arreglarme y otra cosa que quería decirles amigas es que les agradezco por supuesto todo el apoyo en los vlogmas recuerden que me apoyen ustedes también con sus likes suscribiéndose al canal y nos vemos en un próximo vlogmas amigas miles de besitos para todas no dejes de decirme cuál de los vestidos fue tu favorito por supuesto oh bring us a figgy pudding oh bring us a figgy pudding oh bring us a figgy pudding